no me otra vez me tengo que coger a brimstone nadie quiere coger a brimstone nadie está piqué a brimstone me coger a brimstone es que no hay ningún problema de coger más brimstone no tengo ningún problema de coger más brimstone me gustaría coger más 6 pero brimstone también lo voy a coger no hay problema me lo cojo a brimstone tranquilos sabías que si doblas 42 veces el papel tiene la distancia entre la llegas de la distancia de la tierra hasta la luna si porque vives en una cueva no vivo en una cueva no vivo en una cueva solo que la luz del sol no llega aquí muchas veces la luz del sol no llega aquí y no quiero encender la luz porque ya sabéis que la luz me hace feo la primera vez que vi el sol digo qué es eso y brillaba un montón y tuve que taparme la cara si te dan a escoger serias un jedi con un pitote o un seed con un pito pequeño no entendido nada voy a entrar en la tiniebla mira esto es la oscuridad vaya hostia que la acabas de meter muy bueno pushing on b i think so joder yo creo que están pusheando en b esa postura es una puta mierda cágatelo madre mía hostia madre mía madre mía voy a holdar este side hay que holdearlo muy bien por fin hago algo es que este smog me preocupa a veces come together scrimson where estoy escuchando deliraciones al cypher estoy dudando voy a hacer un fake i'm gonna fake on me muy buena tío let's copy let's copy ha visto ese fake de smog ese fake de smog acaba de joder la mente de la killjoy por eso ha venido corriendo hacia market puede disparar el juego bro por si no lo sabía cállate por favor es cierto no estoy disparando parece que está haciendo un tour vuelple guys sabéis que ha pasado en nuestros restaurantes cuento una anécdota del pelo pues una persona estaba comiendo una pizza le vi metiendo un puto pelo para tener la pizza gratis y fue flip ay que mono el perro eso es horrible tío que la gente hay gente tan guarra que hace eso métete 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 te lo tapo como va en la antorcha amogada no estoy en la antorcha tío estoy en New Mortal voy a quedarme con los tomates ostias ese ángulo no voy a parpadear ni de coña bueno no voy no sé por qué digo eso si soy chino me lo tomo holo solo queda un jugador ¿alguien lo ha visto? ¿alguien lo ha visto? a ver chicos es verdad que fallan unas cuantas balas vale no voy a tenerlo negado todos lo vimos espérate es cierto que fallan las balas pero te lo voy a remediar con esto se puede gilear va a 39 vida pero se la suda les pingo no dice nada porque a lo mejor le molesta se podía gilear perfectamente vale no pasa nada chicos 2-4 que voy es el lunes primer día de de directo estoy un poquito desorientado estoy desorientado estoy desorientado manda por culo hola hola vamos a ir a B y vamos a remontar tío voy a remediar con esta ronda voy a remediar todo lo que he hecho mal y vais a decir joder si que de verdad es inmortal voy a enseñar por qué soy inmortal algunos centímetros más tarde espérate espérate lineups de la mierda creo que le puedo romper eh creo no 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 le puedo romper hostia me tengo que salir del círculo hostia hay una brimo aquí ah nada yo estoy fumándome porros tío sé que se nota mucho brim brim how much did you pay soy humilde doy bajas doy oportunidades para que el enemigo gane un poquito y para que no se baje en el mental y me dice esto sale ha subido el poder ahora voy a demostrar por qué soy inmortal y por qué soy chino venga how do you pay how do you pay venga how do you pay how do you pay lo único que he pagado es a tu madre porque es una maldita por favor no quiero morir quiero matar al omen le quiero matar al omen te lo juro está inside venga puta casa venga yeah one speed one speed le comías para ser socio y hostia hostia well play well play toma cabrón es el que me dice what do you pay what do you pay estoy muy satisfacido de como juegas satisfacido satisfecho dirás no no cállete la boca es que me lo he comido venga al horno toma al horno al horno venga venga how do you pay how do you pay how do you pay que rencorroso no así soy me ha insultado me ha dicho how do you pay how do you pay pues toma evan 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 sorry estaba mirando estaba mirando en corta tío no estoy estoy he comido he comido donuts me lo voy a sacar tío me lo voy a sacar bueno pero en la física o sea se acaba o sea se acaba tío el juego está muy mal eso es un bujo no no me digas eso tío eso duele un montón si se asoma aquí le doy un mochazo si se asoma por aquí le doy un mochazo te lo he dicho otro más le doy un mochazo si le doy el siguiente mochazo no me jodas one speed ay desde cuando 55 es one speed mira ahí no one speed tío o sea o sea one speed 55 menos 100 o sea 100 menos 55 cuántos son más 50 que es el escudo uno no no muchas gracias por pasarte por aquí quiero que os calléis quiero que os calléis tío o sea no no sé si me dice dónde está yo vale vale no lo uso no lo uso 100 wow una bala más y le hubiera matado tío una bala más y le hubiera matado tío debería haber lanzado mi ulti tío no tengo que esas cosas tío no tengo que dudar cuánto has pagado para la cuenta calla en la boca te juro que se lo meto tío te juro que se lo meto no tengo miedo vaya hostia que mamá tío tío pero qué coño pasa se lo lanzo te lo juro que se lo lanzo vale lo tiro lo tiro te da un pitagoras por favor madre mía mi lineups ¿dónde ha ido mi lineups? gracias a mi lineups chicos guarden te voy a estimular un poquito muy buena tío como le hemos leído la puta mente vamos voy a mirar a ver si está alguien corta porque corta lo único que hay corta es short short un bit yo serato un short un more short aquí hay uno hay uno más un side short 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 he tenido miedo he tenido miedo un more short one more short GG no bueno la verdad es que ha sido mucho mejor él se ha petado ¿no? se ha petado ¿cierto? no le pudo ver tío no puedo ver la trayectoria se ha petado no puedo meterme ¿verdad? lo hemos hecho genial cabrones hemos remontado y ante las circunstancias y ante las ante las mierdas estas que nos decían nos decían le hemos remontado ¿qué es esto? darle al partner de a un streamer de 100 viewers Twitch Bizum pidiendo partner es que es verdad que he pedido cuatro veces la solicitud no sé si me lo van a dar vamos a rezar que no nos lo dé no sé si me lo van a dar ¡Gracias! ¡Gracias!